Saludamos la celebración de la segunda edición de Mancha Comic. Apoyamos y divulgar a otras este tipo de actividades. Consideramos Mancha Comic como una actividad dinámica que convierte ciudad real en la capital del cómic y que la sometira durante unos días en un sentido de actividades que harán las necesidades de la gente más joven y de los padres. Apoyamos y apoyaremos la instalación de Mancha Comic como un evento que forme parte y disoluble de la actividad cultural de nuestra ciudad. Porque consideramos que la lectura de los cómics, entre otras cosas, es el motivo perfecto o la excusa idónea para que los más jóvenes se inicien en el mundo de la lectura. Tiendo que formar parte de una evolución normal. Fórica y su personal, los cómics, el origen de la edición por la lectura. Porque el cómic, además de ser un mundo lleno de matices y tendencias, también forman parte de nuestra educación y no solo los valores, sino también, por ejemplo, la aprendizaje de la historia. Y ahí que procuraremos que este tipo de lecturas se embarcan o se den en los colegios de la capital. La asociación a mí cuenta con nuestro total apoyo y, como decía anteriormente, queremos que esta Mancha Comic sea un referente nacional y que con cada edición sea aún más potente. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, pues desde la Escuela de Arte a la que represento, pues estamos encantados de participar en esta segunda edición de Mancha Comic y, bueno, dar las gracias, ya lo he dicho antes, a gente como Ángel, como José Luis, gente que, bueno, pues que no para de promover actividades culturales. La escuela, con su potencial humano, tanto de alumnado como de profesorado, pues siempre estaremos abiertas a colaborar en estas actividades. Entonces, bueno, pues cuente con nosotros y ahí estaremos donde nos necesitéis. Y, una vez más, muchas gracias. Buenos días a todos. José Luis, concejal, Ángel, director de la feria, Alberto, representación de la Escuela de Arte. Yo represento aquí el Nuevo Alcaja. El Nuevo Alcaja siempre estará en los grandes acontecimientos que tenga el Ayuntamiento. De ahí que nos pongamos a disposición de este nuevo Ayuntamiento para cualquier evento que necesiten. Y, como no podía ser de otra manera, también aquí agradecer y reconocer la labor que desempeña el director de la feria, Ángel Serrano, con el cual, pues, no solo tiene una estrecha amistad, sino que, desde la actividad, le consideramos una persona amigo. Consideramos que es un motor importante concejal de la vida cultural de Ciudad Real. Y, en ese aspecto, en el de la cultura, pues, un pueblo alcaja, como no podía ser de otra manera. Y, con el compromiso que tenemos con Castilla-La Mancha y Ciudad Real Capital, pues, siempre estará abierta a este tipo de iniciativas y encantada de poder colaborar. Y, con un evento así, pues, dirigido, pues, desde los más jóvenes hasta los más mayores, ¿no? Ha hecho el concejal un comentario muy significativo, porque anima mucho a lo que es la lectura cuando uno se es niño, ¿no? El cómic, ¿no? Parece que es algo que está ahí y no se vea la importancia que vea cuando en realidad puede suponer una afición a la lectura muy importante. Para los pequeños, que, lógicamente, a partir de ahí que vaya pasando el tiempo, pues, que no solo desarrollen esa afición, sino que se consoliden. Entonces, simplemente darle las gracias, obviamente, al Ayuntamiento por contar con nosotros, a Ángel, quien siempre daremos el canto a recoger a la periodista iniciativa y al resto de personas que ponemos a su disposición como entidad financiera de la provincia y de la región en que somos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues, claro. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los miembros de la mesa de la Escuela de Arte y agradecimiento por quienes estén ahí siempre y nos han estado apoyándonos, para que, a los que a ellos le dan las gracias por estas cosas, que yo les dejo a la vez. Nosotros damos las gracias a la Escuela de Arte porque la verdad es que nos vendimos como en casa desde la revista y ya nos ha animado la revista y ha habido el apoyo moral y físico fundamental. A la Caja, hay que decir, que sin ellos, pues, parte de todo esto no podría seguir. Al final, uno tiene idea, pero muchas de las ideas, lo que es poco presupuesto, pero siempre hay que contar con algo. La verdad es que la Caja siempre ha estado ahí, siempre que hemos contado los proyectos, pues, nos han animado y, la verdad es que, bueno, aparte, no más que agradecimiento hacia la entidad que siempre recorre todo lo que nos ha estado. Y a José Luis, pues, bueno, primero dar enhorabuena al público, ya que estamos, ¿no?, desde la Caja de Congredio y agradecer al Ayuntamiento todo, agradecerle el acceso a los espacios, el apoyo, porque muchas veces no solamente es importante que te atiendan como administración, sino que te sentas querido. Yo creo que aquí en el Ayuntamiento de la Concejalía nos sentimos queridos, nos sentimos que es un proyecto que apetece, que les gusta, que están ahí, y, por supuesto, darle las gracias cada día un poquito, porque sin esto sería imposible. Y sin el apoyo de la Concejalía esto no sería muy capaz de cerrarlo de nada. Y también agradecer a la Diputación el apoyo que ayer mismo cerramos y completamos con David Triguero, presidente de la Diputación, y que iba a venir hoy, pero que me dijo que no sabía si iba a poder llegar a tiempo o no, porque tenía otros compromisos. En cualquier caso, si quiero mencionarles, porque iba a estar en esta mesa y a hacer justicia, pues agradecer que la Diputación también haya respondido, entonces está muy estupendo. Bueno, está claro que este año, después del año pasado, seguro que tuvimos unos momentos de tensión y de nervio, de madre mía, cuando estamos en un salón del cómic, en la Real, a ver cómo sale, yo creo que todos salimos convencidos de que salió bien, que era un evento que no solamente sirvió para un evento lúdico, entretenimiento, sino que con la plantilla de autores que aquí estuvieron y de actividades que se realizaron, yo creo que hubo un componente también profesional y de promoción de la ilustración y del cómic, que yo creo que ha merecido la pena. La prueba es que durante este año, este clipe lo recibió mucho, tenéis en vuestras bolsas, por ejemplo, un libro, un folio, que se editó con un programa de la Tierra Real, a raíz de nuestra cómic, que se empezaba a manejar su proyecto, se han publicado varios cómics, el mismo autor, un anador de un cartel, un anuncierra, bueno, José Luis, que es un índice de un cómic, sobre el proyecto de la Real de Turra, hay otro cómic en camino, con otra persona de la Real, que también se ha hecho, varios ilustradores del portfolio, a raíz de estar ahí, les han salido trabajos, para los activos con el territorio, hasta que, bueno, creo que el objetivo de promocionar y generar industria alrededor de esto, en los que hace primer año se ha consolidado, ahora bien, y es un camino, pues, que esta segunda edición, ya sea como el impulsor definitivo, para que ya no tengas más atrás. El objetivo es el mismo, acercarnos a padres, a niños, a adultos, a bibliotecarios, fundamental, a profesores, que el cómic no es un elemento para niños, no es un elemento para niños, vamos a ver, y vamos a mostrar que hay, que hay una de las líneas, para todos los públicos, para todos los gustos, y para todas las ciudades. El objetivo es, es decir, lograrlo con un arte, con una parte más de la oferta literaria, y, pues, que mucha gente que no lo conoce, o se acerca con miedo, pues, pierda ese aspecto que le tiene, ese aspecto que lo conozca, y realmente, yo creo que, tiene mucho que aportarle, cuando coge el cómic entre sus manos. Una de las particularidades, que sí me gustaría destacar, en la edición de este año, es que, se está montando como, una especie de, pequeña cooperativa, por lo menos sí, quiero decir, que ya hay 15 entidades, en la provincia de Ciudad Real, o no las de ellas, aquí representadas, también, hoy, a acompañarnos, que se han metido de lleno, en el proyecto, y que están directamente, implicándose la organización, de todo lo que nos ha hecho, o sea, ya no es que, los promotores, en el tormento, la Asociación Activa del Comité de Ciudad Real, y con el 74, que somos las dos entidades, que proponemos un salón, lo que hemos hecho durante, durante este tiempo, pues, hablar con las entidades, de las asociaciones, explicaros el proyecto, y la respuesta, está siendo importante, la prueba es que, bueno, la Asociación del Libro, de Feriales y Liberías, en Envipia, la Asociación Progreso Corenciana, que, y montando, la feria del Comité de Provencio, que también este año, estamos trabajando en varios eventos, la Escuela de Artes, los museos de Ciudad Real, que están aquí en Cine, la administración de Ignacio, que están en las vacaciones, pues, por supuesto, los museos, que se hayan sumado al proyecto, para nosotros, que es una grandísima noticia, que no podemos poner unos espacios, plenidos, para todas las actividades, está la Escuela de Cine, de Ciudad Real, que también está dentro del proyecto, está la Agencia de Sobio de Comunicación, está la Asociación Manga Racing Project, que están plenamente integrados, ya, y aumentando los rendimientos con todos los proyectos, está el Club de Crima de Ciudad Real, está la Escuela Traba, está la Asociación de Modelismo, Interturismo, Orden de Calatraba, que también han tenido sus representantes, la Autora y la Selección Cultural, con Sevilla 75, de Miguel Turra, la Asociación Puerta de Águas, de la IMIEL, la Asociación de Recafe Histórica, que también está aquí, con el rostro, Jesús, y la Ciudad de Águas, y la Ciudad de Águas. Bueno, pues, los de las entidades, no es que vayan a venir a ver qué tal va a esto, sino que están trabajando en todo el montaje de las escuelas. La principal noticia es que es un proyecto colectivo, y que realmente va a tener un nivel de alineación, y un superior de las escuelas. Sí, quiero agradecer, por favor, saludármelo, a la gente que hay más de esto, lo que este año va a poder estar. Hemos estado colaborando con nosotros, el Nacional de la Biblioteca de Zuba Real, que este año, hemos mandado la sede, se va a afrontar aquí en el casino, y en los museos de Zuba Real, el evento, pero sí quiero aprovechar para recordar, para agradecer el tremendo trabajo, que Jorge, como director, o director del personal de la Biblioteca, el año pasado, hicieron este proyecto, que para que, si me y yo, no se ocurre, y por supuesto, no me puedo olvidar, del Ministerio de Educación, que no cuando viene Ciudad de Zuba Real, o en Madrid, y me cuenta esto, verán que te viene con cara rara, y todo lo contrario, el apoyo está siendo absoluto, se ha comprometido con nosotros, con exposiciones, con el Poder, con financiación, también quiero agradecer, que se acuerde que, las policías, las mexanas, también, y que estén ahí apoyándonos. Bueno, visto un poco toda la gente, que vamos a participar en esto, que ya veremos, siempre tanto, somos capaces de hacer algo, porque acaba esto de un momento, como es que hace el vuelo de Castell, y ahí cada uno, no se ha ido a su, que te iría, cortijo, quería presentaros el cartel oficial, el cartel oficial, de esta en Mancha Comi, se sacó a concurso, entre, principalmente, para dibujantes, de la provincia de Ciudad Real, para Castell a la Mancha, que es verdad, que me iría a la que abajo, me ha llegado, los colegios de la provincia, se presentaron un total de 11 propuestas, y el ganador, pues fue Raúl Sierra, que es este señor, que le gustaba tanto, le voy a hacerse ver tanto, a Raúl Sierra, que está ahí, por miedo, pero, yo quiero que salga, se le vea, porque es una de las grandes promesas, de verdad, el Comi, y del Bidu, pues también me como que no, claro que sí, bueno, fue el ganador, ahí está el cartel, estamos encantados, con sus trabajos, también esperamos, que se presenta el premio, del Comi, de este año, y bueno, ahí está. Dentro de las actividades, Mancha Comi, de aquí a octubre, debe tener una, actividad, que es decir, en el momento, ya desde el año pasado, planteamos, fue un evento abierto, durante todo el año, y sigue siendo, porque también hemos hecho un montón de actividades, ahora mismo, os mandamos, además, hace dos semanas, la información del concurso escolar de Comi, que se ha mandado a todos los colegios de Castilla de Mancha, con el fin de cualquier escolar, bien en colegios, bien en bibliotecas, y la ciudad participada, en los trabajos, de hecho, nos ha resumido ya varias notificaciones de gente interesada, se ha convocado el premio del Comi, de Castilla de Mancha, este sí, abierto, es una forma materna nacional, es una forma abierta, con un premio metálico, y además, ya puedo decir, confirmada ya por la diputación, con la edición del Comi, que la persona que es un Comi ganador, nos va a poder contar con una edición o una unidad de los Comi para la producción, lo cual, además del premio metálico, yo creo que para el autor, pues, verse el papel y ya circulando por ahí, yo creo que es una excelente noticia que es la que se puede hacer en la diputación. Tenemos una exposición tindante de Comi, tenemos una milla rueda de los ojos, que pasa más a la provincia que congelar y creo que hay varios pueblos interesados en ella, y la idea es que cada mes circule por la diputación de las principales con el fin de acercar al mundo del Comi a la gente que se quiere afectar, a carlos, a carlos, a carlos, a carlos, a carlos, a carlos, y en cuanto a las cosas un poco más llamativas, pues este año ya hemos confirmado a algunos de los autores que vienen, por empezar, por lo de, quizás, una de las que me tiene ya cierta edad, por lo de importancia, si hablo con los chavales de 1984, seguro que me vivían al revés, pero yo tengo 44 años, pues, Jorge nos ha comentado que viene este año, que está encantadísimo de venir, de hecho estamos negociando con él también para traer la exposición de él y de dibujos de Quijote, que acaba de hacer la computense y que acaba la exposición y que nos intenta rescatar esa exposición y traerla a la ciudad real. Ahora digo, pues, según la gente de 1984, la gente de la joven, pues hay un estudio de manga español, que se escribió la esquizoprima, el estudio, lo tenéis en la conferencia más ahora. Bueno, estos son autores o no aparezcan, siguen una chica que no son de Granada, vive ya en Barcelona, ¿no? Y están publicando manga español de forma editorial, la gran mayoría de españolas del Jópez. Bueno, pues la gente de Florida está encantada con ello, cuando la gente va joven esto es una gran noticia y, bueno, también para nosotros el hecho de que de que vengan e incluso del nuevo número que están sacando de manga que tenían pensado presentar con Barcelona, que ya me han confirmado que van a tener a tiempo y seguramente lo que se traen es la realidad y me han confirmado. ¿No? 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 Bueno, viene Bruno Redondo, como no, Bruno Redondo es un valor de nuestra provincia, porque reside en Altaxar de San Juan, ahora hemos estado trabajando para la editorial de Fe, la militana, no tiene tiempo para nada el hombre, parece que vino la tienda en los dos minutos que se ha decomiendo porque los plazos de entrega como dice que se agobian. Bueno, vamos a contar esta otra vez con Bruno Redondo, uno de los grandes dibujantes que tenemos en España. Viene también Julio Serrano, que además le acaban de nombrar miembro de la subadministración del jueves, el chico de Puerto Llano, que ha sido en Cuenca y, bueno, para nosotros la gran noticia de la persona de la guerra, pues, que dentro del órgano de dirección del jueves y con un poco de suerte vamos a tener un gran evento relacionado con el mundo del jueves que tenía que confirmar que nos tienen que mandar información pero que están muy interesados a venir a conocer nuestras tierras y nuestras buenas comidas y cosas que se han cumplido por ahí. Bueno, viene Ángel Luis Sanjona, es un historiador de la Universidad de Sanalcacete en su libro interesantísimo sobre las brigadas internacionales en el cómic, está de ruta por toda España, por toda España presentando el libro y vamos a contar con él por su presentación y por una exposición también que está terminando de montar pero no se va a ayudar a mí porque hasta ahora no me ha dado ningún sitio. Y luego viene otro de los grandes, esto también es de la autoridad y teníamos muchas ganas que el año pasado nos teníamos con muchas ganas que al coincidir con eso no hemos estado en la provincia que pudimos, que es Álvaro Pons. Álvaro Pons, para los que lo conozcan, es uno de los grandes, 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 en España en cuanto a todo. Y ese comisario del Ministerio de Educación para poder producir el cómic es jurado del premio nacional del cómic, fue el comisario de la exposición del cómic en Angulén en 2012, una exposición que acaba de volver a Hispanoamérica y que está recorriendo a todo el mundo. Si leemos prólogos de cómic de todo tipo de españoles internacionales está él siempre ahí, o sea que escuchar a Álvaro Pons, bueno, aquellos que tengan la oportunidad a que esto no sé como técnico que ya nos ha confirmado que si bien viene como está con nosotros que vendrá la conferencia donde se redonda y aquí lo podamos tocar en esa conversación que es uno de los grandes. Aparte de ese blog de la cárcel de papel que es un blog donde casi todos miramos a ver cómo van las tendencias futuras porque realmente es un descubridor de tendencias y de los palestinos. Bueno, esta es la gente que ya nos ha confirmado que viene. Tenemos varias invitaciones lanzadas que están entrando confirmaciones que ya ha quedado mucho tiempo esperamos también incorporar a la cantidad de autores a alguien más a algunos importantes que nos están invitados y bueno, están cuadrando la agenda a la gente de las próximas semanas que van a confirmar lo que estamos haciendo.